Si no me quieres ir conmigo, no solo quedará la lluvia moja conmigo, llueve a dar a ti. He de amarte, y si no es tiempo para ti, se pierde con cada palabra, con cada momento que espere mi ti. Me duele más imaginar que tú te vas y dejas detrás de ti, tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar y mi tu sombra volverá a brillar mi alma en pedazos. Me duele más imaginar que tú te vas y dejas detrás de ti, no solo quedará la lluvia moja conmigo, llueve a dar a ti. Me duele más imaginar que tú te vas y dejas detrás de ti, tu ausencia en mis brazos. Me duele más imaginar que tú te vas y dejas detrás de ti, no solo quedará la lluvia moja conmigo, llueve a dar a ti. ¡Muchas gracias a todos!